En Agrotop estamos con las botas en el barro, pensando en cómo podemos llevar los productos de nuestros agricultores a las mesas de todo el mundo. Es imprescindible poder brindarle a nuestros agricultores asesoría técnica constante y además contar con un fuerte programa de investigación y desarrollo que les permite acceder a las últimas tecnologías agrícolas y así aumentar sus rendimientos, mejorar la calidad, lo que al final se traduce en productos finales de excelencia para nuestros clientes. Asegurar la calidad de nuestros productos a través de sólidos sistemas de aseguramiento y control de calidad es nuestra prioridad. Llegar a tiempo a los distintos mercados, proveer con la información asociada a cada despacho y además de entregar información confiable, es parte de las responsabilidades del Departamento de Comercio Exterior. Procesar 250.000 toneladas de grano al año en empresas Agrotop requiere de un trabajo comprometido por parte de un equipo de primer nivel. Ese es nuestro desafío día y noche, el que desempeñamos con compromiso y pasión. Acompañamos a nuestros agricultores desde la siembra hasta la cosecha, prestando una asesoría en términos técnicos y comerciales. Yo en la empresa Agrotop llevo trabajando con ellos más de 10 años en forma ininterrumpida por la atención que me han prestado en estos años de trabajo con el RAPS. Queremos que nuestros clientes confíen en nuestros productos desde el origen hasta su consumo. Trabajar en Agrotop significa algo muy importante, es una gran experiencia bajo esta consigna de alimentar el mundo en el fondo. Estamos trabajando con gente en distintos países, en distintas necesidades y eso es muy enriquecedor para uno en lo profesional y obviamente en lo personal. Trabajar en empresas Agrotop es muy emocionante y gratificante considerando que es la mejor empresa de agroindustria de la nación y enfoca principalmente a sus clientes y también a sus proveedores. Es un equipo comprometido, lo hacemos con mucha pasión, con mucha energía, mucho entusiasmo y estamos comprometidos con la calidad de nuestro producto para ser líder en el mercado a nivel mundial. Hola, buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a este webinar o charla que tendremos esta tarde. Quería antes comenzar agradeciendo el apoyo constante que hemos tenido de INDAP mediante esta alianza productiva que estamos desarrollando ya como segundo año. En esta alianza tenemos la incorporación o la participación de agricultores de Victoria, Coyipulli, Curacautina e Imperial. Por lo tanto agradecemos a los jefes de área de cada una de estas comunas que siempre han estado al lado de nosotros y pendientes de las necesidades del agricultor y cómo nosotros los podemos apoyar. Quiero agradecer a Javier Leal que es el coordinador regional de estas alianzas productivas que es la verdad el que nos ha ayudado a salir de todos los hoyitos que hemos tenido esta temporada porque la verdad es que con la pandemia ha sido totalmente complicado y difícil tratar de llevar a cabo las actividades. Esta actividad debería haber sido presencial en algún campo, con todos discutiendo con los pies en el barro, pero la verdad es que la situación sanitaria no nos ha permitido hacerlo así, así que tuvimos que hacer este webinar y tratar de transmitirles a ustedes la mayor cantidad de información que pueda servirles un fondo para su quehacer diario en cada campo. Hoy día nos acompaña Max Benbal, para los que no nos conocen, está abajito aquí mío, no sé en qué lado están ustedes de la pantalla. Él es gerente agrícola de la empresa, del grupo de empresas Agrotop, ya trabaja hace muchísimos años con nosotros y es el encargado de las compras en la temporada y de la asesoría técnica de todos los agricultores que abastecen nuestras plantas. Así que trabaja con el grupo de asesores que está generalmente en los campos de ustedes. También está Alison Neira, que por supuesto todos la conocen porque es quien está en los campos de ustedes. Ella es la encargada de la alianza, ella nos va a visitar toda la temporada, les ayuda en las cosechas y los acompaña durante todo el manejo y todo el sistema del cultivo. Y finalmente, pero más importante, nos acompaña hoy día don Hernán Pinilla, que él es ingeniero agrónomo, magíster en fertilidad de suelo, investigador y asesor en fertilización de cultivos anuales, académico durante más de 35 años de la Unidad de la Frontera, así que yo creo que es el que tiene más experiencia en fertilidad de suelo aquí en la región. Ya es amigo de la casa porque hemos hecho hartas investigaciones juntos y nos acompaña en todo lo que necesitamos, cada auxilio que necesitamos de él en términos de fertilidad y preparaciones de suelo. Así que los dejo con él para no ocupar más tiempo. Y la idea un poquitito, nosotros no pensábamos tener participación de agricultores en esta charla, la idea era grabarla nomás, pero entiendo que hay unos poquitos presentes, vamos a dejar las preguntas para el final y para que podamos aprovechar bien a don Hernán, que seguro que nos va a dar tips importantes que tenemos que tener presente en estas primeras etapas del cultivo. Los dejo con él. Chao. Muy bien, buenas tardes a todos, un cordial saludo para cada uno de ustedes, y agradecimiento a Empresa Grotop por invitarme a compartir esta alianza productiva, así que encantado de contarles algunos temas técnicos, así que me dan el pase para compartir pantalla y comienzo. Bien, como le decía en un comienzo, voy a referirme a algunos aspectos que yo considero básicos y fundamentales cuando uno está pensando en la fertilización de un cultivo anual. Y esto va dirigido especialmente a pequeños y medianos productores de Nueva Imperial, Victoria, Ercilla y Curagautil. La presentación tiene cuatro grandes ejes, o yo llamo cuatro ideas fuerza. La primera se refiere a acidez de suelo, la segunda es fertilizantes que acidifican, un tercer tema es fertilización racional, y el cuarto tema se refiere a manejo básico en la producción de los cultivos. La primera lámina se refiere a acidez de suelo, hay un gráfico ahí que envía un mensaje, va hacia la baja las utilidades, se pierden pesos, un emoji con cara de tristeza y pena, porque en realidad si tenemos problemas acidez de suelo, los cultivos van a rendir menos, y por lo tanto la rentabilidad o la ganancia también va a ser menos. Cuando hablamos de acidez de suelo, hay tres grandes indicadores, los análisis que ustedes tienen, los productores tienen análisis de suelo hoy día, es bien frecuente, eso está incluido en la alianza productiva. Uno tiene que mirar, primero que nada, la suma de bases. Ese es el principal indicador que nos dice cuán enfermo o cuán sano está un suelo con respecto a la acidez. Un segundo indicador que ahí está con letra más chica, el pH, el pH sí ayuda bastante a orientarnos, pero el indicador que es el más errático, el que menos nos da claridad respecto a nuestra situación en el suelo, es la saturación de aluminio. Y curiosamente, la gran mayoría de los profesionales, usuarios, se van de cabeza a mirar la saturación de aluminio. Y en realidad, cuando parte la temporada agrícola y se hace un análisis de suelo, ese valor siempre es bajo, siempre está como escondido, está ahí como piola, dirían los jóvenes. Así que no hay que mirarlo, hay que mirar en el fondo la suma de bases y después paso a explicar por qué. Cuando decimos suma de bases, estamos hablando de la sumatoria del calcio, del magnesio, del potasio, del sodio que están ahí en el análisis. Y una alta suma de bases evita los problemas de acidez del suelo. Tan simple como eso. Mientras más alta es la suma de bases, vamos a evitar o no vamos a tener problemas en la acidez del suelo. En términos simples, uno podría decir que una alta suma de bases le confiere al suelo resistencia al cambio. El suelo se mantiene bueno, no se echa a perder, no cambia. En otras palabras, como dice la segunda frase, que no se active el aluminio tóxico que siempre está en el suelo. El aluminio es un elemento importante en cantidad del suelo, en todos los suelos, pero cambia de forma, cambia de vestimenta, se pone por el lado del lado tóxico, se pone por el lado del aluminio bueno. Y eso depende del pH del suelo, depende un poco de la suma de bases. Entonces siempre está ahí, comparte con nosotros siempre y de repente se nos pone difícil y otras veces sencillamente no tiene ningún efecto. Entonces, repito que mientras más alta sea la suma bases del suelo, el aluminio ya va a estar en una forma inerte que no va a ser tóxico para ningún cultivo. Y lo otro que quiero enfatizar es que el porcentaje de sustitución de aluminio es más alto en etapas más avanzadas de los cultivos. Dije recién que cuando parte el año agrícola y se parte con ansias de suelo es la época en que el aluminio está más bajo, pero no se mantiene bajo a través del año, perfectamente puede ir subiendo, y es más alto en la etapa más avanzada del cultivo. Y dentro de los factores que hacen que esto suceda, por ejemplo, es que la urea, que se usa en todo el mundo, la usamos casi todos los agricultores, la urea cuando se transforma en el suelo, baja el pH, o sea, genera acidez, es normal que eso pase en todas partes, y sube el valor del aluminio tóxico. Ahí me puse un poquito más técnico en la lámina, pero es importante este concepto que quede claro. La urea, prácticamente al día siguiente, o al dos o tres días, parte como amonio, o sea, va a ser amonio. Ya las plantas pueden usar acintrógico como amonio, lo pueden absorber, pero ese amonio, con el paso del tiempo, pasa a nitrato. Y los factores que hacen que esto pase de amonio a nitrato es la temperatura del suelo que influye fuertemente, mientras más temperatura el paso es más rápido, la cantidad de oxígeno que hay en el suelo, porque este paso lo hacen microorganismos que requieren oxígeno y que haya una humedad adecuada para que el suelo trabaje. Bueno, en este paso de amonio a nitrato se están liberando los iones hidrógenos y cuando decimos pH lo que mide el pH es concentración de iones hidrógenos. Entonces, esta reacción hace que aumenten los iones hidrógenos y eso hace que baje el pH y en todos los suelos que el pH baja instantáneamente el aluminio que está medio escondido sube como aluminio más 3 o aluminio tóxico. Entonces, baja el pH y sube el aluminio. Esta reacción de amonio a nitrato puede demorar 30 días en transformarse totalmente, puede demorar 60 días, puede demorar 90 días, va a depender mucho de las condiciones de temperatura, humedad del suelo y oxígeno. Y a medida que la temperatura es más alta, la reacción es más rápida. Y si es con menos temperatura, la reacción es más lenta. En términos tradicionales, lo normal es que uno cuando está aplicando nitrógeno a los cultivos, hay un nitrógeno que se aplica a la siembra, que la cantidad generalmente es baja y según la época de siembra, estamos haciendo mayo a julio, que es un suelo con baja temperatura y frecuentemente lo que se está usando ahí en ese momento de la siembra son el fosfato monohamónico o se está usando ese fosfato diamónico o una mezcla fertilizante que contiene alguno de los dos o ambos. Cuando se inicia la macoya, ya estamos hablando muchas veces, según la época de siembra, en agosto en general por ahí, uno aplica una mayor cantidad de nitrógeno y eso generalmente va a ir con urea. Y después, a fines de macoya agregamos una cantidad un poco más alta de nitrógeno y eso en muchas partes va a ser por ahí por septiembre y también es urea. Bueno, a medida que nos acercamos a septiembre y nos vamos para octubre la temperatura del suelo va subiendo y dije recién que la transformación depende mucho de su velocidad por la temperatura. Entonces, este nitrógeno que se aplicó por allá por agosto con suelo frío no se transforma todo de aquí a septiembre. Una parte se está transformando pero a nitrato por otra parte está como amonio y la planta lo usa como amonio. Después aplicamos en septiembre una cantidad mayor y en octubre siempre hay más temperatura y aquí en el fondo en octubre como que termina la reacción de la urea tanto la que aplicamos en agosto que la que aplicamos en septiembre y ahí se genera en el fondo más acidez y algunos habrán escuchado una vez que yo digo octubre el mes de la acidez así como hay el mes de la próstata el mes de ataque al corazón el mes del cáncer de mama yo inventé para llamar la atención que los problemas de acidez se generan generalmente en octubre y inventé el concepto octubre mes de la acidez una vez que la urea termina de transformarse en el suelo deja liberar los protones el suelo comienza lentamente a recuperarse ya no hay más aporte de iones hidrógeno se transformó toda la urea y el suelo comienza lentamente a recuperarse y mostramos al otro año en marzo en abril o en mayo y el suelo está más recuperado y en ese tiempo hay poco aluminio y nos confiamos de que la análisis dice que tiene un 3% aluminio porque mucha gente mira eso y eso lleva a errores eso es un error hay que mirar la suma de bases cuando sube la temperatura en octubre se transforma toda la urea y ahí generalmente genera problemas en los cultivos no al principio de temporada es mucho más extraño que eso se provoca por lo tanto para que no se acidifique el suelo la suma de bases debe ser alta y mantener un equilibrio entre ellas entre las bases las bases son calcio nosotros dijimos magnesio potasio y sodio tiene que haber un cierto equilibrio entre el calcio el magnesio y el potasio que no se arranque mucho el calcio solo y aquí hay unos tips que dice que para suelos típicamente tomados sobre 8 centimol de suma de bases es un valor bastante bueno y sobre eso y mientras tanto esté no vamos a tener problemas por usar fertilizantes como laureas fertilizantes que acidifiquen el suelo va a aguantar no va a cambiar porque tiene una alta suma de bases se resiste a cambiar entonces es un suelo bueno no va a ubicar tranquilo la urea o cualquier otro fertilizante que tiene amonio como un fatomolamónico un diamónico porque el suelo tiene capacidad de resistir y que no aparezca el aluminio tóxico para los suelos que son no volcánicos la cordillera de la costa este valor debe estar sobre 10 para los rojos arcillosos típicos debe estar sobre 12 y lo que se llaman los que los taxonos lo llaman pardo arcillosos nosotros poco hablamos de los pardo arcillosos los metemos en el saco de los rojos arcillosos pero la serie perquénco en la novena región que es una serie bastante amplia es un suelo pardo arcilloso y este suelo pide más suma de bases y estamos hablando de 14 centimodos de suma de bases por lo tanto lo que hay que mirar cuando se ve una ganancia del suelo y pensamos en el tema de la acidez tenemos que pensar cómo es la suma de bases y no la saturación de aluminio este tema de saturación de aluminio nace de que hace como 20 años cuando partió el programa recuperación de suelos pero ahí se preguntó en forma coloquial bueno cuál es el porcentaje de aluminio que produce una merma en el rendimiento de los cultivos y en términos generales se habló del trigo que es el cultivo más importante y se dijo bueno sí ya sobre el 5% de saturación produce daño al cultivo y eso se interpretó con el paso de los años que sobre 5% se encala y bajo 5% no se encala y eso es un error en el fondo son dos cosas distintas cuando se encala se encala por suma de bases y el daño que genere el 5% a un trigo bueno los trigos son distintos algunos se dañan más otros menos ese es un valor de ahí para arriba ojo que hace daño ya al cultivo no si se encala o no se encala dentro de los dije que había que hacer un cierto equilibrio en las bases y rápidamente digo que del total de la suma de bases un suelo equilibrado tiene un 70 80% de las bases es calcio entre un 10 a un 15% de las bases es el magnesio entre un 5 al 10 es potasio y el resto va a ser un poco sodio que cada vez hay menos sodio en los suelos porque hace muchos años dejamos de usar salitre sódico y el sodio es muy lixiviable y se lava con la lluvia entonces el gran problema de los suelos ácidos es que tenemos mucho aluminio más 3 que es aluminio tóxico y cuál es el problema que genera el aluminio más 3 en las plantas en todas un daño al sistema radicular atrofia la zona de la punta que es la zona de crecimiento de las raíces las raíces se engruesan dejan de crecer esta es una foto del microscopio de una investigación pero en términos prácticos esto lo ven muchas veces los agricultores lo ven los colegas en terreno cuando hay problemas de suelo acidificado es lo que está aquí abajo plantas sin aluminio en el suelo a un nivel que no produce daño es una planta que se desarrolla bien con un buen sistema radicular en cambio cuando hay problemas de aluminio alto aluminio más 3 genera toxicidad las raíces no crecen son mucho más pequeñas por tanto también la parte de la parte es más pequeña obviamente que la raíz es por donde se absorbe el agua el nitrógeno el fósforo el potasio el calcio el magnesio todo o sea es la boca en el fondo de las plantas y mientras más grande sea el sistema radicular tiene más posibilidad de interactuar con el suelo y absorber agua y nutrientes en cambio cuando la raíz es pequeñita va a absorber menos nutrientes y toda la planta se va a ver afectada así que perdón así que en la práctica todo este tema de la acidez nos preocupa porque limita crecimiento radical nos produce problemas de captación de agua y nutrientes y en la práctica práctica es un bajo rendimiento y menor calidad de los cultivos y ese bajo rendimiento va a generar menos ganancias menos utilidades menos plata en el bolsillo porque la agricultura al final es un negocio y para eso se hace agricultura de todo lo que he dicho hasta ahora aquí hago dos preguntas con igualdad de género para las damas y para los varones ¿el efecto acidificante de doscientos kilos de urea es similar en todos los suelos trumados de olomagen? ¿genera el mismo efecto? y la otra pregunta ¿los contenidos de aluminio son relativamente constantes en un determinado potrero a través del año? ¿es parejo todos los meses del año? ¿y cómo es dentro del potrero parejo o también va cambiando dentro del potrero? si han estado atentos y han entendido lo que he hecho hasta ahora la respuesta ahora tendría que ser que no el aluminio va cambiando con los meses del año y son más más altos en septiembre y octubre y expliqué por qué y son más bajos en esa temporada agrícola y varían dentro del mismo potrero cuando hay un cierto factor X la solución de aluminio en un análisis de suelo está indicando ese es el promedio del potrero el promedio de la submuestra que se tomaron pero es un buen promedio pero ocurre que hay parte que tiene más y parte que tiene menos en general en los potreros los microrelieves las partes que son un poquito más bajas que se acumula el agua y el aluminio se mueve por el agua hay sectores que están más clasificados que otros sectores o sea no es parejo la acidez en todo el potrero y cuando se ven estas manchas en octubre se manchan el potrero y no se ve todo el potrero acidificado porque no es homogéneo en todas las superficies del suelo ahora para que no se produzcan estas variaciones que incrementan la acidez del suelo en periodos de alta tasa de crecimiento de los cultivos repito los suelos deben tener al principio de temporada agrícola un alto valor de suma de bases el valor de su creación de aluminio al principio de temporada agrícola no es un buen indicador de la acidez del suelo eso hay que grabarse no olvidarlo la suma de bases de los suelos va disminuyendo por la extracción de los cultivos y por la exiliación por efecto de la lluvia en todos los países del mundo en todas las zonas geográficas del mundo en que hay mucha lluvia es alta en la pluviometría los suelos son ácidos y en todas partes donde hay baja pluviometría o aridez los suelos son alcalinos por lo tanto en el norte de Chile mientras más nos vamos al norte tenemos incluso problemas de salinidad no hay ningún problema de acidez mientras más nos vamos al sur y hay más lluvia los suelos son más ácidos si nos vamos a los suelos subtropicales en Brasil hay mucha acidez si nos vamos a Colombia también hay mucha acidez son países en que llueve mucho entonces los suelos se van lavando y se va perdiendo calcio se pierde potasio se pierde magnesio y los suelos por una causa tan natural como la lluvia van en el fondo perdiendo bases y son más ácidos por lo tanto los trumados de precordillera en general tienden a estar más lavados que los rojos arcillosos del valle central o de la costa porque llueve menos y siempre los rojos arcillosos tienen más calcio en general más magnesio más potasio y los trumados tienen menos calcio menos potasio y menos potasio magnesio por efecto de lluvia ahora estos suelos acificados se pueden corregir con una enmienda calcárea que es la solución para estos suelos hay que encalar y con frecuencia y hay dos tipos de enmiendas calcáreas el carbonato de calcio o cal común o sea que es prácticamente solamente calcio o carbonatos dobles de calcio y magnesio conocido con el nombre comercial de dolomita y también a veces con el nombre de magnical que últimamente estos últimos años no está en el mercado entonces esas dos opciones si están bajo el calcio y el magnesio conviene a la dolomita si solamente el calcio que está bajo se puede aplicar carbonato de calcio o cal común y aquí agrego que suelos bajos en magnesio que en general son los trumados típicos mientras más hacia la cordillera nos vamos en zonas más lluviosas es más frecuente que el magnesio este bajo la mejor forma de subir este nutriente es con dolomita y por lejos la forma más económica los que compran enmiendas calcáreas siempre preguntan esto si usar ese cal o dolomita y dice la dolomita vale como 10.000 pesos más es más cara pero ocurre que 10.000 pesos pero trae como un 15% de óxido de magnesio por lo tanto en una tonelada tiene 150 kilos de óxido de magnesio si esos 150 kilos los compraran con fertilizante les va a costar varias veces más que 10.000 pesos entonces en aquellos casos que son suelos en general trumados y también a veces realmente suelos rojos que están con problemas de magnesio la forma repito más fácil de subir el magnesio y por lejos más económica y con más persistencia en el suelo porque es un magnesio entrega lenta es a través del uso del carbonato doble de calcio y magnesio o dolomita o magnical en términos muy generales en los suelos trumados es más recomendable el uso de dolomita por tener valores medio y bajo de magnesio esa es la regla general cuando uno no aplica la regla general bueno tiene un análisis de suelo y lo revisa y mira y ve cuánto la relación calcio y tiene una herramienta ya más concreta para tomar la decisión y en los rojos arcillosos en general con contenido más alto de magnesio siempre lo más frecuente del uso de la cal común y aquí de pasadita un poco comentar de que los cultivos presentan distinta tolerancia al aluminio son muy poco tolerantes o sea aguanta muy poco el aluminio la alfalfa la remolacha y la cebada son extremadamente delicados y son cultivos que para establecerlo hay que pensar un pH 6.2 un pH 6.4 o sea eso está re claro hace mucho rato estos cultivos son sensibles históricamente la remolacha se ha encalado hace 30 o 40 años atrás y para establecer la alfalfa si no está el suelo encalado con tiempo y no está un buen pH la alfalfa no se puede estar al sirviendo en el otro extremo tenemos los cultivos que más toleran el aluminio en el suelo el chiticale que es un cultivo que tiene bastante tolerancia al aluminio la papa es un cultivo que tiene también tolerancia y el lumino también tiene mucha tolerancia cuando uno tiene tolerancia que la aguantan más no es que vivan felices con el aluminio pero sí lo aguantan más no es que estén felices repito algunos paperos creen que la papa escuchan que es más tolerante y creen que está feliz la papa en el suelo ácido y no la papa también le prefiere un suelo que no esté con problemas pero sí tiene más tolerancia y dentro del grupo intermedio aparece el raps el trigo y la pena y aquí agrego otra dificultad a este tema no todas las variedades de trigo tienen la misma tolerancia al aluminio y eso está clarísimo y no todas las variedades de triticales tienen lo mismo y las avenas tampoco y aquí voy a adelantar una regla general que yo digo aquí en la zona sur en nuestros trigos aquellos trigos que vengan de campex semillas baer en general casi todos tienen bastante más tolerancia al aluminio y los trigos europeos introducidos son mucho más sensibles el trigo que destaca por tolerancia al aluminio de inia es el doyinko es un trigo alternativo que lleva más de 10 años y que tiene bastante tolerancia al aluminio y se puede comportar bien entonces en suelo con problemas también hay que elegir trigos que quizás no tengan un potencial fantástico rendimiento pero trigos que puedan tolerar de mejor forma la toxicidad de aluminio ojo con eso y un mensaje muy pero muy corto que no voy a alargar en este tema las enmiendas deben ser incorporadas con rastra o sea no se aplican sobre el suelo se aplican previo a la siembra al menos con rastra offset bien trabada y hay que meterlas en el suelo que ojalá se revuelva los primeros 15 centímetros porque la cal es un elemento de muy poca movilidad y nos baja en el perfil de suelo o sea la cal nos elixivia entonces si queremos corregir los primeros 20 centímetros donde se concentran mucho las raíces de los cultivos anuales hay que hacer el esfuerzo y incorporarlas con rastra segundo gran tema fertilizantes que acidifican le pongo un ojo ojo con esto hay fertilizantes que no es que sean malos por esa razón esos en todo el mundo se usan pero ocurre que hay que tener el suelo en buenas condiciones para usarlos o sea hay fertilizantes que inducen la acidez en el suelo y aquí le coloco por ejemplo la uria y el factor internacional hay un factor que no voy a explicar de donde nace pero el factor menos uno ocho el menos uno ocho está indicando un grado de acidez la uria por kilo de nitrógeno tiene un factor de acidez de menos uno coma ocho el fosfato diamónico por el mismo kilo de nitrógeno el factor de acidez es menos tres coma cuatro casi el doble y el fosfato monoamónico tiene un índice de acidez de menos cinco tres con respecto a la uria por cada kilo de nitrógeno así fica como tres veces y las mezclas fertilizantes estándar que tienen todas las empresas y que están almacenadas y que se pueden vender como mezclas estándar y que los usuarios los agricultores o todos mediados y pequeños conocen muchísimo y puse una como ejemplo en la mezcla 11-30-11 en la mezcla 11-30-11 hay dos 11-30-11 una que tiene solo 11 de nitrógeno 30 de fósforo y 11 de potasio y nada más y otra que hacen otra empresa que tiene los 11% de nitrógeno 30 de fósforo 11 de potasio y un poco de calcio un poco de magnesio y una pizca de boro si tienen un poco de calcio y magnesio va a ser un poquito mejor esas mezclas estándar que son las que se hacen normalmente en las compañías que las almacenan y las guardan están hechas con monomónico o con diamónico o ambos a veces y se mueven con un índice de acidez de menos 3,4 a 5,3 y me van a escuchar decir muchas veces que en suelos de los pequeños productores que de los que he visto las como 50 muestras que me han llegado el factor común o el que mayoritariamente el problema mayor que tienen los pequeños productores de estas cuatro comunas es que los suelos tienen bajas sumas bases y tienen problemas de acidez entonces lo primero que hay que hacer es no sembrar nunca con una mezcla amoníacal en estos suelos con limitaciones no hay que usar monomónico no porque el monomónico sea malo eso es en todo el mundo pero en otro tipo de suelo no hay que usar diamónico no hay que usar esta mezcla ojalá el superfactor triple que contiene 20% de calcio neutro no genera problemas de acidez entonces es mucho más amistoso ponerlo al lado de una semilla de trigo una semilla de raps o sea cualquier cultivo porque es neutro y además aporta un 20% de calcio en el surco que no deja de ser interesante o sea la principal base del suelo y de pasadita les pongo la neutralidad de otros fertilizantes que también algunos de ustedes conocen y ocupan como el muriato de potasio o el cloruro de potasio que también es neutro o el sulpumac que aporta magnesio azufre y potasio que también es una sal neutra así que ojo con los fertilizantes que acidifican hay que rehuirlos porque generan bajas los rendimientos y afectan la calidad del suelo el principal capital que tiene un agricultor mediano chico grande el principal capital por lejos es su suelo y un suelo bien cuidado sano en términos de fertilidad tiene una alta probabilidad de tener altos rendimientos un suelo enfermo con acidez va a tener siempre más bajo rendimiento y lo que hay que cuidar primero es el suelo que se los va a dejar a sus hijos y a las futuras generaciones y ese factor de cuidar el suelo como que no todo el mundo lo entiende y a veces prefiero usar un fertilizante un poco más barato como el monomónico pero que acidifica bastante y no usar un triple que el neutro tercer tema es la fertilización racional y adelanto que no existe la dosis media no hay dosis mágicas no hay trescientos kilos de la mezcla tanto maestro eso no existe no hay una recomendación media para ningún cultivo hay que hacer una fertilización de acorde al cultivo y al rendimiento esperado entonces cuando uno como técnico calcula la dosis de un nutriente nitrógeno fósforo potasio el que sea uno hace un balance con la información que hay y dice bueno cuál es el requerimiento del cultivo cuántos kilos de nitrógeno gasta para producir un quintal de trigo cuántos kilos de fósforo gasta para producir un quintal de trigo o cuántos kilos de potasio para cualquier cultivo que sea entonces si uno espera obtener cincuenta sesenta quintales de rendimiento de trigo porque por clima por el nivel tecnológico por los insumos que tiene por el capital esa es su meta productiva hay que fertilizar para cincuenta o sesenta quintales si tiene la posibilidad por clima por nivel tecnológico por capital para meter más tecnología y llegar a cien quintales de trigo bueno va a requerir muchos más kilos de nitrógeno más kilos de fósforo y más kilos de potasio y la mezcla y la fertilización va a ser más cara entonces uno tiene que adecuarse con esa dosis racional a fertilizar para que el rendimiento que por clima tipo de suelo y nivel productivo del agricultor es posible lograr todos los años el análisis de suelo nos aporta otra información muy interesante que es la cantidad de nutrientes que aporta el suelo así que a modo de ejemplo si un cultivo requiere cien kilos de nitrógeno y el suelo aporta cincuenta por decir algo nos faltan cincuenta y hay que aplicar no cincuenta porque no hay ningún fertilizante que tenga una eficiencia de cien por ciento si aquí en el ejemplo dije necesitamos cien kilos que se absorba durante el crecimiento del cultivo el suelo aporta cincuenta me faltan cincuenta tengo que aplicar en el caso de nitrógeno prácticamente cien porque esos cien cincuenta van para la planta y los otros cincuenta se pierden porque se volatiliza porque se desnitrifica porque se le exhibe no importa lo que pase pero no hay ningún fertilizante que tenga una eficiencia de un cien por ciento entonces repito que aquí hay que fertilizar de acuerdo al rendimiento que por clima y manejo se puede obtener en un determinado lugar mientras más alta la meta productiva más hay que fertilizar y eso implica un alto costo y si no logra esa meta va a aumentar los costos sin ningún efecto positivo y no hay que olvidar si ustedes lo saben que dentro del insumo más caro en la producción de un cultivo anual están los fertilizantes y que esta temporada más encima han subido a un precio disparado entonces hay que conocer cuál es la capacidad del suelo para aportar nutrientes al cultivo y para eso repito que tener un buen análisis químico del suelo y este año de la alianza productiva Alison que ustedes conocen ha estado preocupada de este tema y si quieren preguntarle más a ella después por supuesto que los puede ayudar porque hay que hacer un buen análisis de suelo no cualquier tomar con una pala o hacer un hoyo y sacar una muestra de tierra ese es el objetivo de la alianza productiva de Indad Zaprosen darles a ustedes una orientación adecuada a su condición de suelo a su nivel productivo porque no existe la receta de la dosis media no existe la mezcla de trigo perfecta ni mezcla papa ni mezcla raf ni mezcla ninguna cosa no existen fertilizantes malos pero si existen suelos malitos y eso si que es responsabilidad de cada uno de los productores entonces si el suelo está con problemas y un suelo como digo malito hay que saber elegir los fertilizantes para no ponerlos más malitos y eso un poco los tips de los fertilizantes de la fertilidad no tiene sentido poner nutrientes de más o sea no porque le pongan una dosis alta de nitrógeno y alta de fósforo van a lograr más rendimiento de que en su nivel o en su condición de temperatura y clima puedan obtener o sea no hacen milagros los nutrientes repito ponerlos de acuerdo al rendimiento que uno espera en muchos casos yo trabajé como cinco años como consultor externo de INDAP en el programa recuperación de suelos trabajé con las treinta y dos comunas con operadores de treinta y dos comunas y en esos cinco años aprendí muchas cosas de la agricultura y yo siempre dije mire para un pequeño productor o mediano productor muchas veces con enmienda calcárea y aplicación de nitrógeno y fósforo sostiene un buen rendimiento esa es la base corregir la acidez propito cal o dolomita y con la aplicación de nitrógeno y fósforo ya sostiene un buen rendimiento el potasio puede justificarse en algunos casos uno mira la análisis de suelo especialmente en suelo estrumado porque los estrumados son un poco más pobres en potasio porque son mal lavados por la lluvia raramente en suelo rojo arcilloso y transicional no hay que aplicar nutrientes si el potasio es alto no hay para qué ponerlo este año y el otro año porque tampoco yo tengo larga experiencia como asesor de agricultores y hay campos que no lo voy a nombrar pero hay campos del sector rojo arcilloso que pueden llevar 10 años sin poner potasio y el potasio se mantiene prácticamente igual entonces no es que el suelo se vaya a empobrecer muy rápido entonces ojo con eso pero el potasio los cultivos sembrados en otoño invierno o sea mayo junio julio no hay que aplicarlos a la siembra no hay que aplicarlos a la siembra es muy poco eficiente si le exhibe cuál es la fuente de potasio que casi todo el mundo usa cloruro de potasio una sal soluble y ocurre que si le aplican en junio un trigo que sembraron en junio el trigo demoró 15, 20 días en salir pero aplicaron el potasio junto con la siembra todas las empresas prácticamente tienen mezclas estándar NPK nitrógeno fósforo y potasio y yo siempre digo ¿para qué le ponen potasio a esas mezclas estándar que se van a sembrar raps en marzo o abril? trigo de largo ciclo invernal que se sembran a partir de mayo trigo alternativo en junio si el trigo que se sembraron en junio demora 20 días en salir de repente si estábamos por el lado de la cordillera demora casi un mes ¿y para qué le ponen potasio a una planta que demora 20 días en salir y que no requiere requiere cero potasio el potasio la planta lo empieza a usar más fuerte cuando ya empieza a macollar cuando empieza un poco a medir el tallo entonces un poco antes de eso hay que poner el potasio pero no lo pongan a la siembra porque uno lo hace en exiliarlo lavarlo y sea poco eficiente y cuando la planta lo va a querer usar ya una parte importante del potasio se lava entonces esas mezclas de NPK para siembras de otoño no son las indicadas y yo digo no hay un suelo tan pobre en potasio que no le dé de comer este nutriente al cultivo en los primeros estados de desarrollo no hay que ponerse nerviosos yo gente que asesora agricultores grandes se siembran con puro triple y le ponen el boleo al boleo y después ponemos lo otro tengo la costumbre de decir que lo único que hay que preocuparse a la siembra de los nutrientes es el fósforo que no se puede poner el fósforo al boleo o sea lo que sí o sí no hay que equivocarse con la dosis de fósforo que eso después no tiene corrección todo el resto de los nutrientes nitrógeno potasio magnesio azufre boli lo que quieran se puede poner el boleo después el fósforo no entonces ojo con eso el azufre puede ser importante en algunos suelos rojos arcillosos los chumados y mientras más nos acercamos a la cordillera a los volcanes tienen más azufre y los rojos son más pobres así que ojo ahí hay que mirar a ese suelo y a ese con frecuencia hay que usar un poco azufre lo más barato por lejos es fertilizo en polvo lo más barato por lejos cualquier otro fertilizante que le vayan a ofrecer sulpomac queserita o sulfato de magnesio o polisulfato tiene un valor bastante más alto entonces lo económico hay que usar fertilizo polvo no granulado polvo y la alianza productiva le ofrece una atención personalizada yo le puse ahí fertilización a la carta cada agricultor algunos ya han recibido una recomendación que me pidieron que yo la hiciera y yo miro la análisis de suelo y ha dicho una información un poco de cuál es el nivel productivo que igual es la meta que se esperan en quintales del cultivo y yo le hago una recomendación personalizada digamos que está para ese agricultor porque las recetas no se copian no puedo tomarme el remedio que toma el vecino porque me lo tomo porque me lo tomo distinto tengo que ir al médico y el médico me dirá usted tiene gastritis y el otro me dirá usted tiene cáncer me puse trágico pero no se pueden copiar recetas cada cual en el fondo tiene una fertilización como dice ahí a la carta y el último tema es manejo básico en la producción de los cultivos y aquí yo pongo un bonito de si hay que prestar atención la fertilidad es uno de los tantos aspectos en el manejo y la producción del cultivo pero no es mágica yo puedo fertilizar bien y tener un mal rendimiento igual en mis años de consultor del programa de recuperación de suelo me entrevisté con dos seremis de agricultura en la nueva región con el director de INDAP o con dos de INDAP en esa época yo duro más que los directores de INDAP y ocurre que el programa ese yo siempre dije el programa de recuperación de suelo debe ser un programa distinto producción de trigo para pequeños y medianos productores productor de papa para pequeños y medianos productores establecimiento de pradera y manejo de pradera o sea todos los aspectos pero solamente le miraban un poco ya a usted le falta fósforo le damos fósforo bonificado a usted le falta cal le bonificamos la cal pero el cultivo lo manejaban de una manera muy especial que al final tenía muy muy bajo rendimiento y no le hacían una asesoría integral a estos pequeños productores del programa de recuperación de suelo sino que un poco cuánto fósforo y cuánto cal le ponía cuánto potasio por ahí entonces dentro del aspecto de manejo básicos es la calidad y desinfección de la semilla o sea no puede ser un trigo chupado un trigo poco calibre o sea tienes un trigo que cumpla la condición de semilla no es grano de trigo a modo de ejemplo entonces bueno y hay que desinfectarla contra carbón algo hay que hacer o sea no puede ser el trigo así hay que saber elegir los cultivos de acuerdo a la tolerancia al cultivar la acidez de suelo ya dije que como regla general los trigos que se crean acá en Chile en Gorbea que después se demuestran en los días de campo por acá por Cajón han pasado un poco la prueba de la acidez son trigos que tienen buena tolerancia a la acidez dije que el doyinko es un trigo buena tolerancia a los que tiene inia y hay muchas variedades importadas recientemente de alto potencial pero son sumamente delicados y son como digo yo para suelos filete y suelo filete es un suelo que no tenga ningún activo de acidez que tenga una excelente suma de base hay que cumplir con la época de siembra de la variedad algo tan simple si el obtentor si inia dijo si Campes Bayer dijo si Anasac dijo y por las casas que traen semillas dijo esta variedad para esta zona se siembra entre el primero de mayo y el quince de junio tiene que sembrar siempre el primero de mayo y el quince de junio no la chilena que se siembra el quince de julio mientras más atrasan de la época de siembra pierden rendimiento entonces a medida que ustedes atrasan la siembra la avena supernova perdiendo rendimiento eso está clarísimo entonces cada cultivar tiene un poco épocas de siembra y hay perfectamente a Alison también les puede ayudar en eso y esa información está hay que hacer control de maleza de hoja ancha y hoja angosta por simple que sea no con productos de última generación pero hay que controlar maleza de hoja ancha y hoja angosta que compiten con el cultivo le quitan nitrógeno le quitan agua le quitan potasio le quitan fósforo le quitan todo entonces eso es una gran competencia hay que tener un buen control de maleza control de plagas y enfermedades si las avenas están plagadas de pulgones le va a traer virosis y va a bajar el rendimiento por más bien que la hayan fertilizado si hay enfermedades de hoja como septoria polvillo va a bajar la producción por muy bien que hayan fertilizado entonces hay que tener otro tema también presente siempre para apuntarle a los mejores rendimientos la aplicación oportuna de fertilizantes cuando uno dice ponga nitrógeno a cuatro o cinco hojas o inicio de maculla tiene que ser ahí porque en ese momento se determina el número de macullos posibles y si se atrasan a veces razón y lo ponen cuando ya pasó cuatro o cinco hojas y lo están aplicando con dos o tres macullos ya la planta se va a poner más verde porque fertilizaron pero no aumentan los macullos ya se terminaron más temprano no puede haber un estrés de nitrógeno por ahí en el periodo de cuatro o cinco hojas porque va a afectar eso temprano los cereales se deciden también el número de granos por espiga entonces si usted se atrasa con la segunda mano de nitrógeno se atrasa con la primera va a afectar el número de granos y si tiene tres o cuatro granos menos va a tener mal rendimiento entonces hay cosas que hacer de forma oportuna más que dosis alta muchas veces una dosis racional aplicada a tiempo es mucho más eficiente entonces ahí termino diciendo claro la fertilización racional de acuerdo al rendimiento esperado he tocado muchos temas y ahí está la papa cuando me retiré de la universidad hace como un año saqué un libro de fertilización de cultivo anual en suelos volcánicos y abajo dice treinta y cinco años de experiencia en la zona sur es un libro que está especialmente hecho para la zona sur así que es un libro regionalista propósito del regionalismo así que ahí está y con eso yo termino mi presentación le agradezco nuevamente a Zappos por la invitación de participar y como dijo Claudia como dijo Claudia no es primera vez que colaboro con ella y encantado de hacerlo eso sería de mi parte muchas gracias por la atención muchísimas gracias Hernán la verdad es que es súper interesante siempre escucharte y poder volver a tomar estos conceptos y que no se nos olvide me encantó esto de que no es necesario aplicar por si porque no están las épocas para aplicar por si acaso digamos si tenemos buenos análisis de suelo y más encima esta alianza productiva que cuenta con el beneficio de poder tener esta recomendación nuestra receta especializada de don Hernán más encima que logramos hacer esta actividad creo que es súper importante y hay que aprovecharla aquellos agricultores que aún no hacen esa muestra de suelo todavía no llevamos los análisis por favor actívense y traten de hacerlo a la brevedad para poder partir bien el establecimiento del cultivo es vital yo creo que ahí se juegan gran parte del partido en el fondo entonces tratemos de hacer las cosas lo mejor posible desde el inicio no dejar las cosas un poco para más adelante tengo un par de preguntas Hernán si a lo mejor alcanzamos a contestarlas rápidamente una dice buenas tardes ¿qué opinión tiene usted de la urea smart 10 6 ¿es verdad que acidifica más? la urea smart es una mezcla física de dos fertilizantes de urea y sulfato de amonio yo no puse la lista de los fertilizantes cuando puse el ojo con los fertilizantes no puse el sulfato de amonio que es el acidificante es el fertilizante que más acidifica de todos los que yo puse tiene un factor 5,4 negativo ¿por qué no lo puse? porque es un fertilizante que generalmente no se usa se trajo a la zona sur cuando se decía por allá por los años 90 cuando instalaron los primeros huertos de arándanos que había que acidificar los suelos para arándanos entonces ahí trasladan a través sulfato de amonio para que se acidificaran los suelos para que fueran más aptos para ese cultivo pero no es de uso común pero ocurre que en el caso de la urea smart se mezclan dos fertilizantes se mezcla urea con el factor 1,8 con sulfato de amonio y tiene un factor 5,4 negativo y los que quieran mirar más ofrecen cuatro ureas smart distintas y lo que cambia es el contenido de nitrógeno y el contenido de azufre cuando vean una urea smart que tiene cada vez menos nitrógeno y tiene más azufre le está diciendo están usando una mayor proporción de sulfato de amonio y cuando la urea smart tiene poco azufre es porque están usando una menor proporción de sulfato de amonio pero a raíz de la pregunta obvio que una mezcla de urea con sulfato de amonio es más ácida que la urea normal y delante dije una pasadita sin pensar en la urea smart si falta azufre lo más barato sulfato de calcio en polvo deslejo lo más barato aporta calcio en neutro baja el contenido de aluminio el sulfato de calcio y eso en el fondo porque seguro no lo conoce como nombre el yeso agrícola el sulfato de calcio es un producto que baja aluminio porque hay una reacción que el sulfato atrapa el aluminio y forma sulfato de aluminio y la planta absorbe aluminio pero no absorbe sulfato de aluminio entonces también trabaja con una enmienda no sube el pH pero sube el calcio y baja aluminio así que el sulfato de calcio es una muy buena alternativa porque complementa la enmienda calcárea no use urea smart clarísimo me pareció clarísimo otra consulta en un suelo sobre 30 partes por millón de fósforo y con una saturación de aluminio bajo 2% en esa condición ¿qué opina de la fertilización a la siembra en cobertera o siempre prefiere una siembra con fertilizante al surco? hay dos preguntas en una si hay un suelo con un factor de sobre 30% de fósforo Olsen y pensamos que es una buena muestra de suelo que está bien tomada y aquí tengo un paréntesis siempre es bueno no en este caso porque partimos este año pero siempre es bueno tener un archivo y mirar cómo fue el fósforo el año pasado el año pasado fue 27 y este año fue 30 yo digo no está alto y no hay vuelta que alto el año pasado fue 15 y este año es 30 hay un error en el 15 o en el 30 entonces cuando uno dice 30 sí uno puede tomar la decisión pero perfecta de aplicar fósforo no al surco puede tirarlo al voleo y yo digo ese tirarlo donde caiga porque uno puede ir al voleo y decirle sí y pásenle unas unas trastitas de clave o alguna cosita para que lo incorporen un poco pero la verdad que en ese caso lo que está aplicando no es su mantención si tiene 30 donde caiga el fósforo va a dar lo mismo nosotros empezamos a hacer esta investigación en el año 2005 en la universidad estuvimos 6 años investigando surco versus voleo y con ese nivel de verdad de fósforo agrego que podría uno sembrar sin fósforo y uno nunca lo dice siempre se queda callado y no le ponga pero suero no le va a pasar nada si usted no le pone nada así que en realidad perfectamente puede aplicar el fósforo al voleo y la pregunta había un pequeño defecto de pregunta que decía que lo relacionó con un 2% de solución de aluminio y ahí es un error porque no me escucharon la charla no hay que mirar esa producción de aluminio hay que mirar la suma perfecto super claro no tenemos más preguntas tenemos una de RAPS espérame déjame que se me puede tengo exceso de potasio ¿qué tan desfavorable puede ser para el RAPS? o sea si tiene un exceso en el suelo de potasio uno no va a aplicar pero uno puede sacar el potasio del suelo no puede hacer nada pero puede ser algo tóxico o produzcar algo no no uno no conoce toxicidad por potasio el suelo rojo de repente tienen 600 miligramos de potasio 700 y uno no conoce que haya toxicidad por potasio ahora el potasio es antagónico al magnesio o sea si hay mucho mucho potasio y hay poco magnesio es como antagónico y le dificulta la solución al magnesio por ahí si pudiera haber un problema pero hay que ver la cifra y sacar la cuenta cuál es la relación potasio-magnesio pero obviamente el potasio alto es alto los rojos y también es alto el magnesio entonces como que cuesta que llegue a eso pero no lo puede sacar y mal no le va a hacer pero ojo con los antagonismos con magnesio muchas gracias gracias Hernán yo no sé si Max o Allison quieren agregar algo yo creo que fue una súper súper charla como volver a la universidad esto y sobre todo llevarlo a terreno llevarlo a la práctica y por favor anímense a hacer los análisis de suelo a tiempo ojalá todas las temporadas en los suelos donde tienen dudas o problemas con mayor razón es súper importante partir bien con un buen establecimiento ¿Puedes hacer un comentario Claudia? Dale a lo que dijiste que era como una buena charla un buen recordatorio yo a veces digo voy a ir a la religión si soy muy religioso en el fondo si vas a escuchar mixto todos los domingos el mensaje de la iglesia vas a ser un mejor católico si vas una vez al año o una vez cada tres años en el fondo no el tema este de la fertilidad de suelo es que la fertilidad la manejan mucho las empresas que venden insumos y que venden fertilizantes y esos van todas las semanas o todos los días al campo y esas y eso en todas partes yo tengo amigos en todas las empresas que son alumnos de los fertilizantes pero el mercado hace que cada vez apliquen más más kilos a la mezcla tanto y van siempre un poco vendiendo y a mí me escuchan a lo mejor una vez al año y que digo no, si me pagué por tanto fertilizante que hace mucho muy racional y no apliquen cosas de más no apliquen este tipo de mezcla de estándar no apliquen por trazo la siembra pero al final se les olvida porque el que va a vender la mezcla fantástica va toda la semana y ahí me escuchan a lo lejos eso es el repósito de la comparación de ir a misa todos los domingos o ir cada tres años se va olvidando con mensajes porque no son mensajes marqueteros no hay marqueteros hay que parar un poco el tema comercial con lo que realmente necesita el cultivo en el fondo y y hacerlo eficiente efectivamente nada de más yo no vendo fertilizantes muy bien muy bien y nosotros queremos que el agricultor también tenga un cultivo rentable entonces si puede bajar por algún lado los costos manteniendo los rendimientos y la calidad hay que hacerlo si un agricultor pequeño mejor puede sacar 50 quintales de trigo pero si el costo es 30 tiene una buena utilidad ocurre que los agricultores grandes están llegando a 50 55 quintales de costo entonces están obligados a sacar 70 75 80 para poder tener la misma rentabilidad pero asumen mucho más riesgos mucho más capital entonces el tema un poco es ser racional con los costos los fertilizantes están caros más que nunca este año y no hay que aplicar fertilizantes además hay que tener una fertilización con la carta super bueno estamos llegando al fin entonces de esta de esta webinar que tuvimos hoy día muchísimas gracias a los que se sumaron la verdad es que no pensábamos que íbamos a tener audiencia y feliz que se hayan podido sumar algunos va a quedar grabada esta les vamos a avisar en que el link para poder acceder a esta a esta charla en el canal youtube de la empresa así que la van a poder consultar las veces que quieran y cualquier cosa Alison bueno Max y yo estamos disponibles para sus dudas o consultas acuérdense sacando sus muestras de suelo para que el profe Hernán les pueda mandar su informe y sus recomendaciones muchísimas gracias buenas tardes a todos cuídense que estén muy bien gracias nos vemos un gusto Hernán nos vemos chao